Tu me quieres tanto, como yo, tenemos mucho, por venir, nosotros buscamos unidad. Yo a diario intento, como yo, el mismo bello amanecer, un solo anhelo mantener, tú con tu sueño y yo con mi verdad, somos nosotros unidos, y una hermosa realidad, porque juntos seremos mejor. El camino es hermoso, nuestras manos harán realidad lo que nadie en el mundo. Porque juntos seremos mejor, el camino es hermoso, nuestras manos harán realidad lo que nadie en el mundo. Porque juntos seremos mejor. El camino es hermoso, nuestras manos harán realidad lo que nadie en el mundo. El camino es hermoso, nuestras manos harán realidad lo que nadie en el mundo. El camino es hermoso, nuestras manos harán realidad lo que nadie en el mundo. Gracias por ver el video.